muy bien vamos a ver ahora la conexión de una lámpara lo que es la tarjeta fack 455 tiene esta salida salida de lámpara en esta salida tenemos 110 volts directamente en este caso yo estoy utilizando esta fuente que convierte estos 110 volts a 24 volts y aquí ya tengo conectada directamente esta lámpara entonces el funcionamiento es simple simplemente una vez que nosotros hagamos una apertura o un cierre mientras esté en movimiento pues esta lámpara nos va a dar un aviso entonces aquí por ejemplo vamos a realizar lo que es la apertura y mientras el motor está en movimiento esta lámpara pues está destellando ok una vez que se detiene se apaga y pues esto es un aviso pues prácticamente visible para que las personas o los mismos vehículos sepan que está en movimiento vamos a realizar ahora lo que es el cierre ok ahí ya quedó cerrado y se apaga también podemos podemos definir un predestello 5 segundos antes de que empiece el la apertura del motor podemos hacer que inicie el predestello para ello vamos a entrar a programación avanzada presionando el botón de función y el botón que está a la izquierda al mismo tiempo y vamos a entrar a o vamos a buscar el parámetro con esta este botón de función que diga pf sale entonces aquí en pf vamos a ponerle yes y simplemente con este volvemos a salir ok ya salimos y ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón y antes de que empiece a girar el el motor antes de que empiece a abrir nos va a dar cinco de este cinco segundos de destello vale esto es para un aviso para que estén atentos a que el motor va a empezar a moverse ok ahí está lo voy a volver a cerrar de igual manera primero te avisa de que pues se va a abrir o se va a cerrar y listo se apaga y listo se apaga y listo se apaga y listo se apaga y listo